El Real Madrid sufrirá este verano una práctica muy habitual de los equipos a la hora de querer vender a sus estrellas, y que en el caso de Vinicius Junior no iba a ser menos según informa Globo Sport, el Flamengo ha llegado a un acuerdo para renovar al delantero brasileño de 16 años aumentando así su cláusula de 30 a 45 millones, cifra que a priori pagará el equipo merengue este verano para hacerse con el jugador. Una vez que el jugador firme no podrá llegar al Real Madrid hasta el 30 de junio del 2018, cuando tenga 18 años. No obstante la idea del Flamengo es que Vinicius continúe un año más cedido en el club brasileño, aunque en el Madrid serían más partidarios de conseguirle una sesión en Europa, para que se adapte a este fútbol. Vinicius debutó con el primer equipo del Flamengo, el pasado fin de semana, disputando los últimos 10 minutos del mismo, en los que se le vio bastante activo, pidiendo el balón pero a la vez nervioso, y bastante desafortunado en las acciones que intentó sobre el césped. Espero tus comentarios y opiniones. Gracias. 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 Gracias.